Bebo y bebo y bebo a olvidarte Duermo y duermo y vuelvo a no pensar Bebo y bebo y bebo a olvidarte Duermo y duermo y bebo a olvidarte Duermo y bebo y bebo a olvidarte No me ve No puedo ir, no me voy, no me voy No puedo pensar Ay, ay, ay 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 Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!